Música ¿Qué tal pandilla? Aquí FerchoZombie Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Mundo de Novatos La verdad no me había podido conectar, no había podido jugar Pero bueno, miren aquí, si se acordarán, esta puerta no estaba, aún no la abro, no sé qué hay atrás No sé si debe enseñarles, pero ya que no hay letreros ni nada Pues vamos, ¿no? Otra puerta No hay nada Esperen, esperen escaleras Ok, seguro hay algo, seguro hay algo No, pues no, les dejamos el bloque Bueno, creo que ya no hay nada más por aquí Ya saben que están preparando, no sé de quién sea Pero bueno Entré en la... Hace unas horas Y logré notar que nos habían robado ¿Y eso qué es? Grandioso, un regalito, ¿no? Hmm Bueno Ahí teníamos cofres secretos Y otros más secretos Que gracias a eso no los descubrieron Nos robaron todo lo que teníamos en algunos cofres que teníamos escondidos Como el hierro y mucha piedra, madera Dos stacks de comida Nos robaron un buen de cosas Y esto que ven aquí Pues yo lo tenía en el... En otro cofre aún más secreto Como pueden ver, pues me lo traje para... O sea, lo ando cargando porque no quiero que me roben Y... También pude notar esto de acá Miren Alguien ya se hizo su casa ahí Y la de acá, si no me equivoco, decía que era de Isai A ver Si es de Isai Hmm Que troll, ¿no? Bueno Vamos a ver No creo que los de mi equipo me hayan robado La verdad, sospecho de los nuevos que entraron Pero bueno Hasta no saber bien quién es No puedo culpar a nadie, ¿verdad? Así que en este episodio lo que vamos a hacer es Hacernos igual una casa Aunque no sé por qué estoy aquí con Gar Gar es el único que sigue aquí conmigo Creo Y pues no, no estaría padre dejarlo, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto de aquí No saben que Quieren trolear a uno, pero Hijos de su madre Lo presentía, pero No puede ser No puede ser Me voy a vengar Me voy a vengar Garza, espero que no hayas ido tú Joder, otra vez el control Déjenme desconectarlo tantito Solo jugamos el bluetooth Vamos a tener que jugar con el touch No sé qué le pasa el control Pero empezaba a moverse solo Espero que no haya dañado nada allá abajo Ya que Lo hizo Gar Es la sala de pociones Ahorita se las muestro Ya tenemos sala de pociones La verdad que Gar creo que ha estado Mucho tiempo aquí trabajando Y no sé quién más Ya que Isaí y Pamela Ah, porque esa creo que es de Pamela Isaí y Pamela Creo que Ya hicieron lo suyo aparte Y está bien Aún seguimos siendo un equipo O no Pero bueno La verdad no sé qué hacer Si irme a otro lado O esperarme aquí Aguantar como dicen Ah, vaya No tengo madera blanca Ni café Bueno, les voy a mostrar la zona La zona de los cofres Bueno, ya vieron dónde es la entrada Así Nadie vio nada Aquí Venimos a checar Y aquí es donde nos robaron Este El iron que tenía aquí En esta parte Tenía mucho iron Se lo llevaron todo Acá tenía pistones pegajosos No hay ni un pistón pegajoso Miren cómo se llevaron La comida de aquí Esa comida la acabamos de poner hace rato Pero también se la robaron Nos robaron ahí Y bueno, ¿no? Acá está la sección de las posiciones La hizo Gars No hay nada A ver, ¿qué podremos hacer? Estamos tres, ¿no? Tres Lo ponemos aquí Bien A ver, a ver, a ver Una de estas Lo ponemos aquí Perfecto Perfecto Una ¿Qué se hace con el ojo de araña? A ver La verdad es que de posiciones casi no me acuerdo Que sabe bien Es Israel Pero No se ha conectado para jugar No sé qué onda A ver si el reto se conecta Y grabamos un video Pero bueno Vamos a poner el ojo de araña ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? Estaría bueno también hacer este Posiciones de invisibilidad Si alguien este sabe Con qué las puedo hacer Por favor este, díganmelo Este creo que es para que dure más ¿No? ¿Polvo este? Bueno, ya veremos Veremos De veneno Genial Necesito, necesito, necesito Uno de pólvora Para hacerlas de arrojadiza Por cierto Este También vamos a crear Este, una arena pvp Ah, de veras También aquí se robaron Toda la dinamita Y la pólvora que teníamos Así que Bueno, ¿no? Déjenmelo comentar Es quien creen Que haya sido El que me dejó ese regalito Para después Devolverle la jugada ¿No? Tengo pensado Hacer este Algo con pistones Algo con pistones Y dinamita Pero primero tengo que averiguar ¿Quién fue? Y después nos vengaremos ¿Vale? Veamos que hay por acá De los cultivos Nada más Pues sí que me habló Nueva, ¿verdad? Déjenme saludarle Porque lo saludé Hola, Nueva La casa de Nueva Es la de allá Bien 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 ¡Gracias!